Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, y si alguien quiere ir al circuito, bueno, estos dos BMD de competición ahora buscan nuevos dueños, se trata de dos ejemplares muy especiales con los que pueden ser el centro de atención, uno monoplaza de distintos tiempos y categorías también distintas y bueno, siendo uno de ellos conducido por el tetracampeón alemán de Fórmula 1 Sebastián Fettel y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno, hay algunos privilegiados en el mundo que a la hora de comprar un auto no se preocupan ni de su precio y simplemente escogen entre unos y otros en función de su estética o las prestaciones para todos aquellos que estén dentro de este grupo, tal vez les interesa adquirir unos ejemplares muy especiales que acaban de que, bueno, ya salieron a la venta y con lo que no pasarán desapercibidos siempre y cuando vayan a las pistas, bueno, decimos esto, se dice esto porque los dos modelos que anuncia el sitio Race Car Direct no están homologados para circular en ruta y únicamente servirán como vehículo de entretenimiento a las pistas pensadas en los circuitos pensados para ello, aunque también se pueden servir a la hora de decorar la casa. El primero de ellos es un BMW Sauber F107, es decir, un monoplaza perteneciente a la temporada 2007 de la Fórmula 1 y bueno, temporada que ganó precisamente el finlandés Kimi Raikkonen con Ferrari, conducido por tres pilotos destacados, uno de ellos es el tetracampeón alemán Sebastián Fettel y bueno, no obstante una curiosidad de este anuncio es que el auto no es ninguno de los ejemplares que se utilizaron ese año para competir, sino un modelo que sirvió para el desarrollo de estos, sea como fuera, puede presumir que, bueno, este auto fue pilotado por el ya mencionado Sebastián Fettel, el polaco Robert Kubica y el también alemán Nick Heifel, bueno, habiendo contribuido a dos podios que lograron eso en esa temporada, sin embargo, otra de sus peculiaridades que no podrán utilizar, no se pueden utilizar en las pistas, porque no, no porque estén homologados, porque si no, se venden sin el motor V8 BMW de 2,4 litros y bueno, además dado que el chasis de este monoplaza se diseñó en torno a ese motor, sería extremadamente complicado encontrar otro que se pueda adoptar, por lo que tendrán que contactarse con BMW, con la marca BMW, para ver si pueden solucionar este problema, no obstante, nada de eso, nada de eso ocurre con el otro ejemplar al que también se hace referencia, un BMW Fórmula 2 del año 1946, y es un modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que cuenta con todos los documentos de la FIA que atestiguan su estatus como un ejemplar de competición de esa época, bueno, a diferencia de su pariente lejano, este sí que cuenta con un motor con el que van a poder participar en alguna carrera de clásicos, o en cualquier tipo de exhibición, se trata de un motor atmosférico de 6 cilindros en línea y 6 litros de desplazamiento procedente de un BMW 326, que bueno, fue lanzado antes de la Segunda Guerra Mundial, con una modesta potencia de 90 caballos de fuerza, y una caja de cambios manual de 4 marchas, que envía la energía a las ruedas traseras, bueno, el precio de ambos no se ha anunciado, aunque sí, si alguien está dispuesto a comprarlo, no creemos que importe mucho, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau.